1, 2, 4, Río No, no se trata de culpar Ni de ver quién puso más Ni de la balanza del amor Es solo una cuestión de fe Es tratar de resolver El conflicto entre los dos Aquí está mi corazón Me intenta pedir perdón Me intenta morir por ti Si fuera necesario Aquí estoy yo Enamorado Me he repetido Con ganas de abrazarte Y ahora mismo yo Y el que te extraña Y el que te ama En mi paz En mi paz En verdad Te ama En mi amor Tú has querido Aquí está mi corazón Me intenta pedir perdón Me intenta morir por ti Si fuera necesario Si fuera necesario Si fuera necesario Aquí estoy yo Tú has querido Tú has querido Yo 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 Enamorado 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 Arrepentido Inlusionado Perdón si te he fallado No se trata de quien puso más No se trata de quien puso más De quien puso el orgullo No se trata de quien puso más Yo estoy yo Enamorado Arrepentido Dispuesto a morir por ti Si fuera necesario Por mí Aquí estoy yo Enamorado Arrepentido Dispuesto a morir por ti Tú sabes cuando te quiero Tu cielo te extraño Aquí estoy yo Enamorado Arrepentido Dispuesto a morir por ti Eso no es una cuestión de fe Tú me amas y yo te amo No se trata de quien puso más Anamorado Enamorado Arrepentido Dispuesto a morir por ti Arrepentido Busca abajo Enamorado No son mis dos Enamorado Arrepentido Dispuesto a morir por ti Pido perdón Si te he perdido Enamorado Arrepentido Dimensionado Ay por favor Vente conmigo Enamorado Arrepentido Dispuesto a morir por ti Entiéndeme Vuelvo a te digo No puedo más, no puedo más Esa es sin ti Mira mi amor, sin esa cara Yo no sé vivir Ay mi amor, vuelvo a te repito Que sin ti, mi amor, que yo no vivo Pero yo quiero oír ahora mismo Pues se ahorita Enamorado, arrepentido, ilusionado Y sin ti dices Enamorado, arrepentido, ilusionado 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 Arrepentido, buscando amor Enamorado, arrepentido, ilusionado Mirando, 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 ya en mi corazón Enamorado, arrepentido, ilusionado Y si tú quieres chaqueta y pantalón Enamorado, arrepentido, ilusionado Pero yo quiero mi amor, que vuelva a que hay bendito Enamorado, arrepentido, ilusionado Eso mismo así se dice en Puerto Rico Enamorado, arrepentido, ilusionado Pero que así de las manos me suban Enamorado Todo el mundo que aquí sea de Cuba Enamorado 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 Esta parte sí que me gusta Enamorado Esta cara me tiene locura Enamorado, arrepentido, ilusionado Ya no sé de qué digo, ya estoy bobo Enamorado, arrepentido, ilusionado Pero que bueno, mira como dice Enamorado, arrepentido, ilusionado Pero que esta palabra ya no lo soy Enamorado, arrepentido, ilusionado 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 Pero que si yo voy a disfrutar de Cuba Enamorado, arrepentido, ilusionado La gente me haga así que el coro Enamorado, arrepentido, ilusionado Pero que digo que así más me demoro Enamorado, arrepentido, ilusionado Pero que bueno, mira, se está acabando Enamorado, arrepentido, ilusionado Por mi amor Enamorado, arrepentido, ilusionado Enamorado, arrepentido, ilusionado